Bueno, el videojuego que tenemos ya tiene, que estamos construyendo, ya tiene esta funcionalidad Nuestro personaje puede correr, saltar, subir, bajar, falta hacer la animación de devolverse En otro video se hace, listo Pero ahora vamos a hacer una animación de ganar puntos Para eso vamos a insertar un spray La animación, vamos a hacer la programación de ganar puntos No es solo una animación, es la programación de ganar puntos Vamos a insertar un spray Adicionar Un nuevo objeto Y con ese spray le vamos a decir Insertar Que gane puntos Vamos a decirle Abrir la imagen, creo que se llama monedas Moneda, moneda Ok Ahí la tenemos, listo No hay problema Ya la había diseñado previamente Aquí la tengo Cerramos Y vamos a reducirla de tamaño Entonces se va a llamar moneda Acá en el nombre le vamos a decir moneda Ok Le vamos a dar un behavior particular Demolación Y a esa altura le vamos a decir En behavior Barra de propiedades Behavior Le vamos a decir Que se va a comportar de manera Repetitiva Es decir que la moneda Se va a mover de un lado para otro Listo Y acá le vamos a dar Que movimiento va a tener Va a tener un movimiento horizontal Periodo nos da Va a dar la velocidad Que ancho Vamos a decirle Que unos 400 En este caso Nuestra pantalla es mucho más ancha Demoló unos 800 Unos 500 No es cierto El ancho Y listo Vamos a dejar a ver Si con esa velocidad nos sirve Mira, vamos a ver Cómo se comporta Va Viene Va Viene Ok Y vamos a decirle Me gusta la velocidad que tiene Me gusta Entonces voy a correr un poquito más hacia acá O hacia acá No, hacia acá Volvemos a ver Que comportamiento tiene ahora Va Viene Perfecto Y la vamos a poner un poquito más alta Para que solo la pueda capturar No Ahí Solo la pueda capturar Saltando en la parte más alta A ver La idea es que tenga que saltar Uts Ahí no la pueda capturar Sino acá Ahí Perfecto Tenemos un problema con la moneda Vamos a revisarlo Doble clic Acá Resulta que este blanco Si se ve que Alcanzaron a observar Se ve ahí Y eso hace que se vea El cuadrado Entonces ya lo rellene de color invisible Le voy a decir que ajuste más Listo Vamos a mirar los puntos de contacto No me gusta Démosle que Clive botón derecho Que busque un polígono más Más a la forma Eso me gusta más Listo Y ya lo tenemos más preciso Bien Vámonos a eventos cheat Vamos a agregar una variable acá Vamos a agregar una variable Esto lo dejamos por acá Bueno Cerrémoslo ya Y ahorita miramos Si lo queremos modificar más Pero por ahora Para el juego Nos funciona así Entonces Clive botón derecho Vamos a decir Una variable Que se llame Puntos Va a inicializar en cero Listo Entonces vamos a decir Que cada vez Que nuestro personaje Toque La moneda Gana un punto Para eso También necesitamos Insertar acá Una etiqueta De texto Para insertar Nuevo objeto Le vamos a decir Que vamos a insertar Un Desinflu No Cuando voy a entrar Texto En este caso Solamente necesito Que me lo muestre Entonces para eso Necesitamos un No lo veo No lo veo Texto Un tesoro Yo lo llamo Etiqueta de texto Entonces lo vamos a poner Por acá Se nos va a llevar El puntaje Lo vamos a llamar Puntaje 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 Se va a llamar Puntaje Vamos a poner Un color acá El color de la letra Vamos a ponerle Un color que se vea Un rojo ¿No es cierto? Y vamos a ponerle Un tipo de letra Diferente Acá Vemoslo en cero Inicia en cero Y es la tipo de letra A mi me gusta Elefano Bueno Una Una que sea de caricatura No sé Un cómic Puede ser Hay varios tipos de letra Cada quien Pues dependiendo Sus gustos No Puede ser esa Puede ser Bueno Pongamos esta De caricatura Una comisa Ok Listo Vamos a poner A nuestro personaje A correr Y a buscar puntos Entonces Para eso Vamos a agregar Un evento acá Entonces Vamos a adicionar Al evento Y botón derecho Adicionar evento Le vamos a decir Que cada vez Que nuestro Ay Este spray Se debe llamar Caballero Por favor Hay que ponerle Los nombres Que son Para que después Cuando la programación O el juego Este bastante avanzado No tengamos problemas Caballero Listo Entonces Vamos acá A la programación Le vamos a decir Adicionar evento Y le vamos a decir Que cuando Nuestro caballero Se choque En colisión Con otro objeto Listo Con quien Pues con moneda Que pasa Vamos a hacer algo Que puntos Se le adicione Uno a puntos System Puntos Adicionar A Adicionar A Puntos Uno Ok Listo Ahí lo tenemos Entonces cada vez Que lo toque Vamos a mover La moneda También También hay que moverla Para que no Si no se queda ahí pegado Entonces No la vamos a destruir Se podría destruir La vamos a mover Entonces vamos a ver Aquí A donde la movemos Esta posición Esta posición Acá nos dice la posición Posición dice XY En Y157 Vamos a moverla A esta posición Listo A menos 29 156 Ok Entonces vamos a cambiar X Acá le decimos Que adicionamos Otra acción Que la moneda Se mueva Entonces poner X Acá donde dice Movimiento Si Si posición Exacto Acá poner X A menos 26 Menos 26 Ok Y hecho Y entonces La moneda Se va Y ya vamos a hacerle Otra cosita Hay que hacerle A decirle que A puntaje Le coloque En texto En el campo texto Poner texto Le coloque La variable puntos Ok Nos fuimos A ver Cómo vamos Listo Ahí está Nuestro juego Ahí va Nuestra moneda Viene Nuestro personaje Corre Busca No pudo En esta Espera Y Gana un punto Ok Gana un punto Espera De nuevo Pasó con esa moneda No quiere volver No aparece La moneda De nuevo Entonces tocaría Volverla a colocar Hay que ver Qué pasó Con la moneda Miremos A ver Qué pasó Con la moneda Pone X A 26 Eh Va a quitar Esta 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 acción A ver Qué es lo que Está pasando Con la moneda Sí Porque la movida X Se supone Que debería Seguir Listo Viene Ok Ahí sigue Sigue haciendo El ciclo Repetitivo La tocosa Con punto Se devolvió Sí Bueno Ah Y Otro punto Ahí hay que hacerle Pues ponerle animación Y ese tipo de cosas Pero por ahora Está funcionando Podríamos también Cambiarle aquí A la moneda En el periodo Que se mueva Más Entonces Que se mueva Unos Unos mil Cierto Y vamos a cambiar El periodo Que no sea tan rápido Unos dos Sea un poquito Más lento Miremos Esto se Se va cuadrando Se va probando Muy rápido Perdón Tengo que ponerle Ocho Periodo Que sea ocho Que no sea tan Rápido Y se fue a acelerarlo Tiene mayor espacio Que mover En un periodo Exacto Viene Viene Corro Espero la moneda Y Ahí Corro en un punto Entonces ahí Debería aparecer Partículas Después mostramos En otro video Grabo esa parte Aparezcan partículas Y Desaparecemos la moneda Un momentico La ponemos invisible Unos cinco segundos Y luego la volvemos A poner visible Listo Bueno Hay muchas alternativas Para solucionar eso La otra podría ser Destruir La moneda Y volverla a crear Por ahora Dejémoslo ahí Ahí va nuestro videojuego Gracias Dejémoslo ahí Dejémoslo ahí